La Asociación Dental de Indiana es una organización profesional dedicada a proveer a usted y a su familia con atención dental de la alta calidad. Al seleccionar a una dentista, es importante que usted cheque las tres cosas siguientes. Primero, pira ver la licencia dental de Indiana del dentista. El número de licencia está registrado con el Estado e indica que su dentista ha completado los requisitos educativos necesarios para proporcionarle a usted y a su familia tratamiento dental. En segundo lugar, asegúrese de que su dentista use guantes, mascarilla y gafas protectoras cuando se le proporcione tratamiento dental. El uso de estos artículos evita la propagación de gérmenes y enfermedades. Por último, la consulta debe incluir radiografías y revisión de historiales médicos y dentales. Si no está seguro de que su dentista tenga licencia, llame a la Asociación Dental de Indiana. 800-562-5646 INDENTAL.ORG 1 1 2 2 3